El recorrido de La Cañada ha sido escenario de la séptima prueba infantil 18 hoyos. Ha sido este domingo. Los más pequeños se han pasado en grande, mostrando la constante evolución de su juego en una jornada de gran nivel y ambiente y compañerismo entre ellos. Los alumnos de la Escuela Municipal de Golf La Cañada han tomado parte de la séptima prueba infantil 18 hoyos celebrada el domingo y valedera para las categorías Alevín, Infantil y Cadete Junior. La nueva jornada de golfistas sandroqueños ha disfrutado de una jornada muy intensa de golf, formativo y de competición. En Scratch, Cadete Junior, Juan Carlos Gil ha sido el vencedor. En la categoría Handicap, Cadete Junior, el triunfo fue a manos de Pablo Ramírez y Crescente Bracho. Luis del Rosal salzó con la victoria en Scratch, Infantil, mientras que Álvaro Aguilar y Nicolás Alarcón fueron los triunfadores en Handicap Infantil. En Scratch, Alevín, Leonardo Jiménez conquistaba el trofeo de ganador. Victoria de Paula Díaz y Anika Jiménez en Handicap, Alevín. En Scratch se impuso Pedro Tineo. Para finalizar, Pablo Solís y Ana Trujillano fueron los ganadores de la jornada en Handicap. En Scratch, la victoria fue para Marc Dímer, Alejandro Collado, Eric Martel, Inés Horno y Pablo García. El equipo mini masculino del Club Deportivo Centurias disfrutó del primer torneo de básquet Ruidalán. Se han celebrado en las instalaciones del pabellón polideportivo municipal de la línea. Ha sido el sábado 24 de septiembre. Los minis del Centurias volvían a la cancha de baloncesto para participar en un gran evento de baloncesto de base, organizado por la Unión Linense Baloncesto y Supermercados Ruiz Galán, donde se enfrentaron a varios equipos de toda Andalucía. El evento de carácter lúdico formativo ha visto la luz con el objetivo de potenciar la base del deporte del baloncesto y su afición, en un campeonato que se prolongó durante toda la jornada el sábado 24 de septiembre. Desde las 10 de la mañana con el sorteo y la fase de grupos y una fase final por la tarde. En esta primera cita de la pretemporada participaron ocho equipos masculinos y femeninos, con jugadores procedentes de provincias como las de Málaga, Huelva, Cádiz y Sevilla. Durante la semana del 19 al 23 de septiembre se ha celebrado el Campeonato de España de Doma de Menores, en el club hípico Las Cadenas, en Madrid. La cita ha sido una de las imprescindibles de la cantera y la más brillante y competitiva de la Doma clásica de nuestro país. Para esta ocasión han sido dos binomios del Dresat de Sotogrande los que han representado al club sanroqueño. André Lozano, Montando Única y Curro Ramírez a lomos del nuevo Pony Coni. Semana intensa llena de emociones en el seno de Dresat Sotogrande, que ha tomado parte del Campeonato de España de Doma Menores. En la prueba de categoría infantil, una de las más concurridas del campeonato, la linense Andrea Lozano, con su joven Única, ha demostrado su potencial. Realizó estupendas medias cargadas de siete que la situaron en mitad de la tabla de la clasificación general. Por su parte, el joven linense Curro Ramírez, a las riendas de su nuevo Pony Coni, ha sido la gran sorpresa del Campeonato de España. Con tres pruebas magníficas se ha colgado plata y bronce de las pruebas del miércoles y sábado, el bronce por comunidades autónomas y, finalmente, como colofón, ha vivido la emoción de escuchar el himno de España luciendo el bronce del Campeonato de España-Ledín. El club continúa su temporada imparable con nuevos concursos de la Copa en octubre y su participación en el Campeonato de Doma Clásica de Andalucía, que se celebrará a finales de octubre en las magníficas instalaciones de Dehesa Monte en Medio.